¿Cómo es el síntoma? Se me cae el pelo, es como si fuera una psoriasis, algunas partes del cuerpo me ayudan. Pero voy a saber también de todo en un cambio. Conflicto de sentirse separado en relación con la autoridad padre. De ahí viene todo. Sos una persona, hola, que muchas veces, no digo siempre, te sentís separado de vos mí. Conflicto de identidad. ¿Qué significa? Tu padre quería una niña. Te cagué, perdóname. Pero vos ya lo sabés eso. Bien. Tu padre quería una niña. Y te ha tratado así, de alguna manera. Hola, perdón, bueno. Te ha tratado de alguna manera así. Son cosas que no se pueden comprender. Ha tenido mucho cuidado sobre vos. ¿Voy bien? Sí. Ha tenido mucho cuidado sobre vos. Ha estado muy encima tuyo tu padre. Hola. Entonces, ponelo más acá arriba. A ver acá. Entonces, he estado muy encima tuyo. Tu padre es muy amoroso, ¿no? Sí. Tu madre es más autoritaria, más consejera. Mira, actualmente, no sé cómo es tu vida actualmente, pero si estás viviendo hoy con una persona que te hace vivir emocionalmente, una sensación de no saber quién sos a veces, una necesidad de buscar tu sitio, tu lugar, que es una energía muy fuerte en tu vida, una necesidad muy potente en tu vida, buscar tu lugar y buscar tu sitio para sentirte identificado. Los pelos, la caída de pelo, representa siempre el conflicto de separación con el padre, fundamentalmente. Entonces, la necesidad oculta, mejor dicho, la emoción oculta de una necesidad que no se expresa, es el hecho de que nunca has tenido el papá. Lo que vos necesitabas, lo que vos siempre pediste a gritos no lo has tenido. ¿Entendés? Eso, eso es una emoción que se, de alguna manera, se repite hoy en otro acontecimiento. Recordá que para nuestro inconsciente puede haber una persona que represente exactamente a tu padre, emocionalmente. ¿Entendés? Sí, sí. Y vas a ver que se te deja de caer el pelo. Bien. Bien. Bien, Daniel. Aquí tenemos otro programa. Vamos, ahí, si sabías que vamos, si volviste.